¿Es el trabajo que te encargaron? Es una novela. ¿Y cómo termina? No sé. Estoy pensando todavía. ¡Se fue para allá! ¡Se fue para allá! ¡Se fue para allá! ¡Se fue para allá! Sí, sí te llevo un regalo. Una cosa que te hice yo. Sí. Pon caracoles. Conmigo. Sí. Cero. No. Debes ser humano, sí. Soy un miserable. Un infame, una espía. Dagatinosos. ¿Te lo explicas? Todos sufren por amor. Prende la radio. Sí, sí, sí. ¿Escucháis? Puras canciones que sufren de amor, que están desgarrados, que tienen pena. Estaba pensando que le podría ofrecer un adorno. En general, la gente que no sabe manejarlo, se le va la cabeza así, hacia arriba. Tienes que tenerlo hacia abajo. ¿Le metiste la mano acá? Sí, sí. ¿Así? Así. Ajá. Bien. Aperto a menos. Y lo puedes peinar. ¿Por qué te gusta tu nombre, Aurora? Cuando chica me cargaba. ¿Y qué? Porque me molestaban. Nada más que lo encontraba como de vieja. ¿Qué cosas te decían? Me decían que cuando yo fuera vieja me iba a llamar Crepúsculo. ¿Y estas sorpresitas, Katy? No sé. Dicen que la primera vez nunca se olvidé. Y así yo siempre me voy a acordar de ti. De tus ojos. De las tonteras que me habláis. De tu olor. Me carga mi nombre. Me gustaría llamarme Bárbara. Buen nombre ese. Bárbara. Algo que uno elija en la vida. No podía elegir ni a tu padre. Ni a tu país. Por lo menos que elijara tu primer mino. El hombre conocido quiere perder la visibilidad. Pero ahora ojo. Ya. El hombre conocido quiere perder la visibilidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.